Les anuncio que no me postularé para presidir de nuevo el Parlamento. Considero que he cerrado un ciclo al frente de la institución en una legislatura breve pero muy intensa. Cuando tuve el honor de asumir la presidencia del Parlamento, tenía claro que sería para un periodo breve, para un periodo corto, fruto también de un momento excepcional. Creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales. Dejo el cargo, orgullosa del trabajo hecho. Creo que he cumplido con los principales retos que me marqué al asumir la presidencia, pese a las dificultades, pese a las situaciones imprevistas, pese a la constante judicialización y pese a los errores que puede haber cometido, creo que hemos llevado a cabo una tarea positiva para la institución. Puedo decir orgullosa que no nos hemos doblegado a la censura, que no hemos cedido y nos hemos mantenido firmes en nuestras obligaciones que son las de garantizar el debate libre en este Parlamento. Mi decisión es personal, no tiene nada que ver con otras personas que hayan decidido otra cosa. Es decir, yo creo que cada persona tiene que decidir de acuerdo con sus opiniones, con sus creencias, con lo que crea que es lo mejor para el país y que es lo mejor para ella. Entonces, cada persona toma, decide una cosa diferente. Yo he decidido por mi situación y porque creo que he cerrado un ciclo al frente de este Parlamento que cuando yo decidí y me presenté, tuve el honor de presentarme para presidir el Parlamento, sabía que era en un ciclo corto y excepcional como así ha sido.